Música Las concursantes de Miss Universo han disfrutado de la belleza natural y cultural que ofrece El Salvador. Desde el 6 de noviembre, las mujeres más bellas del universo iniciaron una serie de actividades fuera del hotel en que se hospedan, a la espera de la gala final del certamen de belleza que se realizará este próximo 18 de noviembre. Un saludo para toda mi gente hermosa de Latinoamérica y del mundo. Este martes 7 de noviembre, un grupo de concursantes visitó el Parque Nacional El Boquerón en donde compartieron con algunos peluditos que paseaban por el lugar. Los chuchos. Por otra parte, en el Hotel Sede, admiradores de las 88 concursantes se mantenían a la espera de las vices que recorrían las instalaciones para realizar sus rutinas de vestuario y maquillaje. Bueno, muy contenta, el pueblo salvadoreño desde el día uno nos abrió las puertas de este maravilloso país. Para mí, siendo centroamericana, es todo un orgullo que los ojos del mundo estén en este momento en nuestro pequeño Centroamérica, en esta zona tan maravillosa, llena de cultura, de tradición, de cariño, de trabajo, de amor, de un pueblo que realmente desea verse conocido ante el mundo. Invito a todo el universo a que esté súper pendiente a todo ese certamen que se está realizando acá en El Salvador, en el Pulgarcito de América, donde hay mucha belleza, glamour y que se celebra las mujeres del mundo. Así que todos ustedes súper conectados a Miss Universo. Durante tres días, las delegadas de Miss Universo participan en un meet and greet en Multiplaza para conocer y tomarse fotos con los fans de El Salvador. Para lectores de empresa gráfica.